Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo había charcos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada para colarse Es por ti que no hay cadenas si os sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que razo la locura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Y decirte tus labios donde se va Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la quinta de mis fracciones Siempre te cuentan Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo hay asfalto Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Y decirte tus labios donde se va Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la quinta de mis versos Creo que siempre te cuida Para vosotros va Madrugada Madrugada Xochedra 敬chi Oh, oh, oh Bueno, ¿lo habéis pasado bien?